En este video voy a enseñarte cómo quitar el sensor de audio en WhatsApp. Para poder hacer esto, primero deberemos deslizar desde arriba de todo de la pantalla de nuestro celular hacia abajo. Una vez hecho esto, vamos a buscar el ícono del engranaje. Aquí está arriba de todo a la derecha. Ingresamos allí para ir a Ajustes. Ya en esta pantalla, comenzamos a bajar hasta encontrar una opción que diga acerca del teléfono o algo similar. Ingresamos. Una vez que estemos aquí, presionamos sobre la opción Información de software. Ahora, deberemos buscar número de compilación y una vez que lo encontremos, presionamos 7 veces. Aquí puede pedirte el pin, contraseña o patrón, según lo que tú tengas configurado. Y luego de ponerlo, te mostrará un mensaje de que se activó el modo desarrollador. Ahora vuelves atrás. Esperas un poco y si bajas un poco más, verás la parte que dice Opciones de desarrollador. Ingresamos allí. Ahora, puedes buscar entre todas estas opciones, pero también puedes buscarlo presionando aquí en la lupa. Mosaico. Espera un poco para ver los resultados y verás una opción como esta. Presionas allí. Y te mostrará dónde se encuentra. Luego, ingresas. Y aquí verás varias opciones. Debes activar la que diga Sensors Off o pueda aparecer en castellano como Sensores Desactivados. Presionas allí para activarla. Ahora vuelves atrás. Una vez aquí, desliza desde arriba de todo de la pantalla hacia abajo. Ahora vuelve a deslizar presionando abajo de cualquier notificación que haya y deslizando hacia abajo. Y aquí verás una opción que dice Sensors Off o Sensores Desactivados. Presiona allí. Y habrás logrado quitar los sensores, lo cual incluye quitar el sensor de audio en WhatsApp. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.